buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en te lo cuento en 5 minutos hoy encontrada en detroit tenemos no respires 2 film dirigido por rollo sallanes y protagonizada con steven lang bobby shawful adam yo brendan sexton tercero y madeline grace con una duración de 98 minutos del género thriller y terror fue estrenada en el 2021 esta historia continúa unos cuantos años después de lo que sucedió en la primera historia se ve a una niña en medio de la carretera mientras una casa está ardiendo luego se vuelve a ver a la misma niña escapando de un ropailer que la persigue pero se puede zafar de él sin embargo algo más tarde encuentra una mochila en un coche de estar tratado con un arma ella la agarra y aparece normal esto no es más que un entrenamiento para fénix la niña el veterano ciego de los navis hills norman nostrom vive ahora con fénix de 11 años y su ropailer shadow al perecer y por lo que él dice ella es su hija aunque no me cuadra mucho pero bueno sigamos entonces van hacia casa le corta el pelo y se va de compras con hernández la única conexión de norman con la sociedad y una veterana guardaboscas del ejército ya que unos tipos intentan secuestrar a fénix pero shadow los asusta el grupito sigue la camioneta de hernández de regreso al hogar de norman donde esperan a que hernández deje a fénix y luego pues bueno al parecer la matan cuando ella se va ya en el jardín de la casa por llamarlo de alguna manera atraen a shadow y también lo eliminan cuando norman sale a buscar a shadow el grupito rompe en la casa para secuestrar a fénix por segunda vez fénix al ver que hay gente dentro de casa se esconde y va pasando de habitación en habitación sin ellos percatarse entonces ve al fondo una puerta abierta y se dirige hacia ella cuando alguien dispara y se queda flasheada es el rubiales si él cierra la puerta para que fénix no pueda escapar por ella y aparece norman el cual lo saca de escena entonces ella intenta escapar introduciéndose en el sótano y después de jugar un ratito al escondite con la niña que por cierto se le da muy bien se produce una lucha entre norman y los ex soldados cuando el líder del grupo reyland en el invernadero le dice a fénix que él es su verdadero padre y lo confirma al mostrar que ambos tienen una mecha de pelo blanco y claro eso la tiene que convencer se revela que la casa de fénix se quemó después de una explosión de un laboratorio de metanfetamina que tenían en el sótano y que raiden había sido encerrado en prisión durante ocho años por ello entonces norman encontró a fénix inconsciente entre los escombros y la llevó a casa para tomar el lugar de su hija muerta tras su liberación reyland vio a fénix con vida cuando dejó flores en el memoriam de su madre entonces después de intentar huir por segunda vez fénix queda inconsciente por otro del grupo y se la llevan reyland prepara a su propio perro para matar a norman quien atrapa al animal en el ático el grupito prende fuego a la casa y se llevan a la niña norman se hace amigo del perro mientras escapan juntos y el perro lo lleva al escondite del hotel de la pandilla en el hotel destartarado reyland revela que el verdadero nombre de fénix estará y le presenta a su madre josephine que por lo que se ve está viva pero no por mucho tiempo ella explica que dicha enfermedad fue provocada por una explosión mientras cocinaba metanfetamina lo que provocó el envenenamiento de sus órganos internos los padres de tara la han secuestrado y sedado sólo para el trasplante de corazón que la madre de tara necesita para seguir viviendo debido a que ella es la calcinera de metanfetamina de la organización y sin ella perderían su negocio así que todo por la pasta debido a la falta de medicamentos instalaciones adecuadas el doctor henman avisa a reyland de josephine que tara deberá estar respirando mientras le extrae el corazón entonces un apagón impide que pueda seguir adelante con la operación reyland da la orden a raúl de ir con todos sus hombres a matar al hombre ciego estos son emboscados por norman mediante una trampa en el agua fingiendo estar muerto y en el acto final de esta historia después de matar a tres de ellos norman se queda sin munición y queda solo con raúl mientras éste lo apunta pero en vez de disparar le avisa del plan de escape de ryan porque admite no estar de acuerdo con el plan de matar a tara después de seguir el atajo que raúl le da norman mata al cirujano con su machete cuando intenta escapar por la salida de emergencia durante la pelea cubierta de humo entre ryan y norman un disparo perdido de este último mata josephine y con la serie de ruedas a modo de ancla se dirige hacia la piscina vacía arrastrando a tara que intenta escabullirse de la caída pero no lo logra y ambas caen entonces interviene el perro de ryan atacándolo y cuando logra sacárselo de encima norman lo espera a sus espaldas y le hunde los ojos dándolo por muerto norman granmente herido le confirma a tara que su padre estaba diciendo la verdad confiesa todos sus crímenes incluido el asesinato y la violación y le dice que huya a un lugar seguro que no se fíe de él de repente ryan aparece y apuñala norman sólo para ser apuñalado fatalmente por tara la niña intenta ayudar a norman alegando que puede salvarlo a lo que él responde que ya lo ha hecho antes de sucumbir a sus heridas entonces tara se va y se dirige a un lugar para niños llamado albergue covenal que había visto antes en un folleto se acerca a un grupo de niños que juegan y se presenta como fernix en una escena a mitad de créditos el perro de ryan camina hacia cuerpo de norman le lamen los dedos y se recuesta a su lado los dedos de norman se mueven ligeramente lo que indica que aún está vivo y puede que en la próxima historia vuelvan a saltar de nuevo soga fin de esta historia creo que fue inteligente hacer un intento de dar un giro redentor al personaje pero parece que están operando con una nueva historia establecieron en la primera película que nostrum deseaba desesperadamente una hija y por eso dicen las cosas horribles que estaba preparado para hacer pero ese pasado sólo se sugiere si se tratara de una película independiente y podría haber tenido más éxito en esta transición como composición independiente la acción es fantástica el drama del gato y el ratón es emocionante el uso inteligente de los perros está bien hecho los giros y vueltas de la historia están bien presentados y argumentados y aunque sientes que los escritores te están engañando un poco estás dispuesto a dejar que las dudas entren y tus lealtades se suavicen y eso era algo que no esperaba que sucediera madren grace es una joven actriz que podría haber sido empalagosamente molesta pero funciona adecuadamente tanto como un objetivo vulnerable como una sobreviviente luchadora la película es buena para ver y algunas de las piezas del escenario son fabulosas incluido el sótano hielo de agua y la secuencia de la piscina sin llenar al final el ritmo es apretado en la castrofobia de la película de asedio también funciona bien esta historia sólo tiene la carga de abandonar muchas de las premisas claves de la primera historia también sus raíces de terror como aventura de acción tiene éxito pero ya no es una película de terror ya que no tiene esos sustos espeluznantes realmente nunca tienes la sensación de que los protagonistas van a perder esta pelea particularmente una vez que restablecen el dudoso terreno moral mi valoración de no respires 2 es de un 6 sobre 10 es una rareza encontrar una secuela dispuesta a deshacerse de la fórmula que funcionó también en su película anterior todo el nombre a crear algo único y diferente debéis tener en cuenta que la seguridad de que vuestra brújula moral gira en todo tipo de circunferencias con esta nueva historia por último suscríbete al canal también me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado